Amigos y amigas de la CIA Rota, mucho gusto en tenerlos nuevamente aquí en la serie de charlas con la CIA Rota en esta oportunidad con una invitada muy singular, Alejandra Barrales. Alejandra, muy bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también Ariadna García, nuestra Coordinadora General de Información de la CIA Rota. Buenas tardes. Y tendríamos muchísimos temas y muchísimo tiempo necesario para desahogar toda la experiencia de Alejandra Barrales. Me estaba acordando ahorita que un ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, cuando daba su charla, que quedó a unos cuantos miles de votos frente a Bush en la presidencia, decía, yo cuando era vicepresidente era conocido como el próximo presidente de los Estados Unidos. Alejandra durante un tiempo largo fue conocida como la muy probable próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto ocurrió en 2011 tal vez, y yo creo que en algún momento incluso hubo un compromiso del entonces jefe de gobierno de apoyar esa candidatura, según nos han contado algunas lenguas viperinas. Ya nos platicarás de eso. Pero en este momento eres candidata, primera en la fórmula de la candidatura para el Senado por parte del Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Un espacio, un ámbito que tú conoces con mucha profundidad después de pasar en múltiples posiciones, tanto en gabinetes de los gobiernos de la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa, hoy en el Congreso local, en el partido, en la senaduría, en distintas actividades. Entonces tenemos la aspiración de que nos platiques tu visión completa de lo que está pasando en la Ciudad de México, qué prevés para la Ciudad de México, y cuál es la apuesta personal, política, de una definición por un partido que se ha ido posicionando muy rápidamente, que está haciendo cuentas, ya veremos si se alcanzan, de un número muy importante de senadores, de un número también importante de legisladores. Tiene en este momento la gubernatura de dos de los principales estados de la República. Pero ciertamente va a ser muy difícil llegar al Senado en esta vuelta. ¿Cuál es la definición política de una persona, de tu experiencia, para decir, a ver, construyo a partir de esto? Bueno, te decía que primero mucho gusto y muy agradecida por la invitación, volver a saludarnos, reencontrarnos. Y sí, efectivamente, haces un resumen muy claro de la trayectoria en la que hemos participado. Yo he buscado la jefatura en dos ocasiones, en el 2011, en las internas, para la elección del 2012. En los tiempos donde la elección competida realmente era la del PRD, la interna, teníamos un número de simpatizantes, la aprobación, 75% del jefe de gobierno. Entonces, realmente la competencia era primero la interna. Y después, en el 2018, que busqué la jefatura de gobierno. Y efectivamente, en las dos ocasiones, pues he estado prácticamente a unos pasitos de alcanzar el objetivo. En el proceso interno. Así es, en el proceso interno. Y en esta ocasión, en el 2018, fue una elección. Y conté con el apoyo de 1.672.000 capitalinos, capitalinas. Estamos hablando del proceso interno del PRD. No, en este, ya en el 2018, es donde quedé con esa votación. Que ya fuimos a la elección. Yo ya como candidata de un frente. Ah, ya, ya. Del frente que conformamos con Movimiento Ciudadano, PRD. Entonces, fue competidora contra Claudia Schaman. Así es. Y la diferencia realmente no fue tan importante. Sobre todo, si consideramos que en la boleta, pues iba Andrés Manuel. Que era realmente el competidor importante, ¿no? A vencer. Entonces, sí, he buscado esta posición. Mi trabajo, mi conocimiento de la ciudad. Mi compromiso por la ciudad, pues ha estado patente en muchos años, ¿no? Autora de leyes importantes que colocaron a la ciudad a la vanguardia. Temas, por ejemplo, de diversidad, matrimonio igualitario, el derecho de las mujeres a decidir. Programas sociales. El primer programa social que se convirtió en ley lo hicimos en la Ciudad de México. El programa de útiles escolares fue el primer programa que logramos hacer ley. Y, bueno, de ahí varios más siguieron esa ruta. Y, bueno, después de todos estos procesos, sobre todo cuando me preparé para esta elección del 2018, tuve la oportunidad de confirmar una vez más que muchos de los problemas de la ciudad y del país se podrían resolver si nosotros hiciéramos política a largo plazo. Si no estuviéramos reinventando el país o la ciudad cada seis años, o cada tres años a veces, dependiendo si es alcaldía o de lo que se trate. Pero estamos repitiendo la escena. No cambiamos la forma de hacer política. Llega un presidente, pasó, por ejemplo, con el tema del aeropuerto. Había un aeropuerto en construcción, llegó otro gobierno, otro presidente, dijo que ese no era el bueno, que había otra visión y ya tenemos otro aeropuerto. Con todo el costo que eso implica, tiempo, dinero, esfuerzo. Y ahora no sabemos si quien llegue le da continuidad o tiene otra visión. Yo creo que Movimiento Ciudadano ya es sinónimo de no alianzas. Nosotros vamos solitos. Fue una decisión ya de hace tiempo, sí. ¿Es una de las características que te define a ti ir por Movimiento Ciudadano? ¿No crees en las alianzas? Lo que me decide, lo que me confirma que es el Movimiento Ciudadano, donde vale la pena en un momento tan complejo para el país hacer política, pues son varias cosas. Una, sin duda, están dispuestos a romper paradigmas, a romper esos protocolos, esas prácticas tradicionales que no han cambiado nada. Y me parece que esa apertura es muy importante. Una nueva forma de hacer política donde yo voy a insistir en que hay que visualizar el país y la ciudad a largo plazo. Que llegue quien llegue, llegue el gobierno que llegue. Porque habrá una forma sólida de continuar con proyectos, los que le convengan a la ciudad, los que no tengan un sello personal de ningún gobernante, que realmente sean apuestas que le sirvan al país y a la ciudad. Y el otro tema que me confirma que es aquí, pues es un movimiento emergente, está en construcción. Hay más trabajo que hacer. Sería más fácil acomodarse con los grandotes, los que ya están hechos, los que ya están en gobierno, etc. Pero aquí se puede construir, se puede llegar a los cimientos. Se está apostando a una forma diferente y con los jóvenes. Que me parece que históricamente, tengo muchos años haciendo política en este país, no había escuchado de una propuesta, un planteamiento que se hiciera de cara a los jóvenes, que se hiciera pensando en las próximas generaciones. Alguien que hable de los niños. Los niños no votan, no son redituables políticamente para muchos. Y hoy en este movimiento estamos pensando en los niños, estamos pensando en los jóvenes. Y hoy los jóvenes tienen un partido y cada vez es más el hecho de que tengan una bandera. Y eso me parece que es una señal muy importante en un país al que le urgen cambios de fondo en la forma de hacer política. Te convenció, nada más por la última pregunta, te convenció Dante Delgado. Yo sé que usted tiene una amistad muy larga. Sí, sí, de muchos años. Desde hace mucho tiempo. Así es. Bueno, mi amistad con él, sin duda, es importante. Pero más que un tema de amigos, más que un tema de... Pues se construye un canal de confianza, digamos. De afecto. Sí, claro. No lo conociste ayer. Si no, no estaría cierta de tomar decisiones importantes como esta. Es un compromiso para mí. Me conoces, me conoce la gente y sabes que cuando le entro algo no es un tema de por encimita, ni nadar de a muertito, ni mucho menos. Es meternos a fondo, sé cómo es esto, tomar decisiones. Y eso se requiere efectivamente de confianza, pero también de un liderazgo que yo reconozco en Dante, de un hombre que piense con una visión de Estado, un legado para el país. Es un hombre que está dispuesto a jugársela, a romper estos esquemas para un partido pequeño. Pues siempre es más fácil, como lo hace el verde y lo hace el PT, por ejemplo, colgarse de un partido grande, ¿no? Para ver qué alcanza, sacar prerrogativas, salvar el registro. Y bueno, Dante ha hecho apuestas contra cualquier pronóstico de decir, vamos a defender una visión, un proyecto, a riesgo de que pudiera no llegar, pero si lo logramos, aquí sentamos bases. Y ese tipo de apuestas a mí son las que me convencen. Y sobre todo, yo sé, y anota la fecha en la que te lo estoy diciendo, Movimiento Ciudadano va a llegar a la presidencia de la República en este país, pero no solamente con el ánimo de llegamos otro partido, otra bandera. Vamos a llegar para verdaderamente hacer política de forma diferente. Una política de largo plazo que permita que se resuelvan muchos problemas de este país, como el de la inseguridad, por ejemplo, que gobiernos van, gobiernos vienen, y uno hace guerra, y el otro abraza, y el uno balazos, y el otro no, pero el tema no se resuelve. Muy bien. Pero cuando dices, vas a llegar a la presidencia de la República, ¿te refieres en algún momento? Bueno, estamos trabajando para que fuera ahora. Ese es nuestro ideal, sería el compromiso. Pero, pues, nuestro trabajo no va a depender de un resultado, si alcance o no se alcance, como en mi caso. Claro, yo he trabajado para llegar a la jefatura de gobierno, pero no a partir de que llegas o no llegas, pues avientas la toalla y dices, bueno, como ya no llegué, ya no le entro. Vamos a trabajar para llegar. Yo creo que hoy estamos cambiando la elección. La elección ya se pensaba entre dos, se pensaba que nada podría suceder, y bueno, hoy hay una discusión que todos los días están hablando uno y otro, de esos dos que se creían únicos, pues están hablando de Maynes, están hablando de Movimiento Ciudadano, y especula uno, especula otro. Y bueno, en política no hay nada escrito. Claro. Seguramente tendrán mejores resultados de lo que se pedía en la mejor votación. Sin duda. Para eso estamos hablando. Alguna cosa buena, han tenido sus argumentos, y sonríen mucho, ¿no? Lo que posicionará el partido, ¿no? Aparte, ¿no? También. Sí, sí, yo creo que es algo diferente. La Ciudad de México yo creo que tenía un candidato muy bueno, también con Salomón Chávez. Sí, claro, claro, claro. Porque tiene activos que incluso no tienen los otros dos candidatos. Claro. Sí, pues todo el mundo ha reconocido. Nuestros candidatos son buenos, preparados, jóvenes, y bueno, lo que de repente la gente cuestiona es viabilidad, pero pues estamos construyéndola, ¿no? Es un tema donde vale la pena. Yo estoy convencida. Me interesa mucho tu valoración de la Ciudad de México. Tú conoces a la ciudad muy profundamente. Yo imagino que sea lo que sea que pase en esta elección, que como a todos los candidatos les deseamos mucha suerte, mucho éxito, va a seguir ligada a la ciudad de alguna u otra manera. Ya nos dirás tú si es tu mirada desde el partido, desde otro tipo de actividades, pero nos tendría como un primer balance de cómo ves la Ciudad de México. Sí, claro, mira, por desgracia las cosas no solo no han mejorado, los problemas han crecido, se han agudizado. Yo, en el momento en el que dejo la contienda, termino la contienda por la jefatura, hago un espacio para una distancia, tomar distancia, replantearte cosas. En esta última vuelta, yo. En esta última vuelta, bueno, pues dejo una ciudad con problemas importantes en materia de seguridad, en materia de desempleo, de violencia a las mujeres, del tema de movilidad, una serie de temas en los que yo estoy convencida que hay solución, presenté mis propuestas, etcétera, pero con un pulso muy claro de la ciudad. Digo, quien pretenda gobernarlo, gobernar esta ciudad, pues tiene que tener claridad de sus problemas y obviamente de sus soluciones. Pasan cinco o seis años y los problemas no solamente siguen existiendo, se han agudizado. Seguimos hablando de la inseguridad, pero ya no de la inseguridad de andar en las calles nada más y todos estos temas. Hablamos de que hoy ya en esta ciudad hay fuego cruzado, hoy en esta ciudad ya hay balaceras, hoy en esta ciudad ya hay desaparecidos, cosas que no estaban hace cinco o seis años. Sí había inseguridad, pero no se conocían estos temas. Son temas atentados a candidatos en esta ciudad. O sea, acaba de pasar uno apenas estos días. O sea, son cosas que sí las llegábamos a oír, pero lejos de la ciudad, fuera de la ciudad. Había un blindaje que teníamos por múltiples razones, pero hoy eso no está. Y yo creo que es urgente que no permitamos que esto siga creciendo. No podemos consentir que esta ciudad se ubique como muchos estados de la República, donde ya enseñas a los niños a tirarse al suelo porque es muy probable que haya balaceras, que haya todo este tipo de cosas. Pues yo no me resigno a eso y yo quiero y voy a seguir insistiendo que los chilangos no podemos resignarnos a eso. Tenemos que buscar la forma de remontar esos problemas. Y como este, pues te podrías seguir enumerando otros. La dinámica para una mujer en la ciudad, pues no solamente no ha sido menos complicada, al contrario, creo que se le ha dificultado la vida a las mujeres en la ciudad porque ahora no cuentan con estancias infantiles, porque ahora las mujeres golpeadas no cuentan con los refugios que tanto trabajo nos costó echar a andar, con recursos económicos para que te pudieras resguardar en un refugio semanas, meses, mientras sales de tu casa, mientras recuperas a tus hijos, mientras una serie de cosas. Nada de eso hay. Hoy no hay nada de eso y me parece que sí es un retroceso muy grave para una ciudad que nos ha costado mucho, mucho trabajo colocar como una ciudad de vanguardia. A mí me parece, Alejandra, ahora candidata al Senado en primera fórmula por el Movimiento Ciudadano, me parece que Alejandra Barrales le debe a los votantes, digamos a la ciudadanía de la capital del país, una visión sobre qué le pasó al PRD. El PRD entró al gobierno de la ciudad en 97 y no dejó de ser una fuerza preeminente durante 20 años o más. Algo ocurrió, creo yo, en la transición de Marcelo Ebrard a Melángel Mancera, que desde mi punto de vista, junto con la confluencia del nuevo partido de Morena con el peso muy, diría yo, inédito de Morena misma, de López Obrador, pero me da la impresión de que es una conclusión de factores que hace que el PRD virtualmente se pudra, se vacíe en una medida importante. Y no creo que se le puede acusar solamente a la fuerza de Morena, al liderazgo, al carisma de López Obrador. ¿Qué le pasó al PRD? Bueno, yo creo que como muchos otros esfuerzos y partidos, pues estamos hablando de más de 25 años de gobierno. El poder desgasta, sin duda. Llegamos a tener un nivel de aceptación altísimo. Llevamos a esta ciudad a la vanguardia. No tengo duda, me asumo parte de ese avance. Pero en el momento en el que dejamos la autocrítica, en el momento en el que entró el partido en un pragmatismo, donde se empezaron a dejar de lado principios, una ideología que nos había colocado y que habíamos convencido a una ciudad que originalmente no aceptaba, por ejemplo, matrimonio igualitario, no aceptaban una serie de temas. Bueno, la llevamos convencida de muchas cosas, de una ciudad de derechos, de libertades. Me parece que ese fue un logro muy importante, pero no tuvimos la capacidad de autocrítica. Entramos a una disputa interna por los espacios. ¿Se corrompió el PRD desde el punto de vista de negocios personales? Yo creo que en gran medida sí empezaron a venir otro tipo de apuestas. El tema ya no era cómo logramos ganar la elección, sino ya era un tema de cómo ganaba cada quien sus espacios. Creo que sí vino un desgaste importante, pero sobre todo el tema de la autocrítica. No lo quisimos entender. ¿Es una responsabilidad histórica de Marcelo Obrard, de Mancera, de los dos? Mira, yo creo que sin duda Marcelo tuvo una responsabilidad. Él sabrá de qué tamaño la asume o no la asume, pero quien decidió que llegara a la jefatura de gobierno, pues sin duda fue él. Que llegara Mancera, que no era PRDista, que no tenía un compromiso con el PRD, y bueno, pues a nadie engañó. Él nunca dijo que era PRDista y que iba a trabajar para la izquierda. Cierro mi ciclo en este momento haciéndote una pregunta. Yo entiendo que hay una escena donde Marcelo Obrard te dice, Alejandra, tú vas a ser la próxima jefa de gobierno y cuentas con todo mi apoyo. ¿Ese compromiso existió? Mira, sí hubo un compromiso que era, además de un tema con el propio Marcelo, pues era una dinámica ya dentro del PRD. Era un tema de mediciones internas. Quien tuviera las mejores condiciones, encuestas, empezábamos con estos temas, pues era quien encabezaría, quien asumiría la candidatura. Y bueno, pues trabajamos para alcanzar esos objetivos. Yo recuerdo perfectamente el momento, y se decía, por supuesto, cada quien con sus matices, que casi cualquier candidato podría haber ganado la jefatura de gobierno en ese momento. Sí, tenemos una cauda muy importante. Un apoyo muy importante, sí. Y parte de la votación que logra Mancera en su postulación, lo confirmaría. Y yo recuerdo que un personaje como tú, y en su momento se mencionaron un par más, Mario Delgado, qué sé yo, de acuerdo. También compitió. Entonces, en perspectiva, ¿hubo algún otro momento donde alguien explicara por qué Mancera? Que luego demostró que no le gustaba ni siquiera la política, ¿no? Pues mira, en realidad, no, esa parte no... ¿Nunca se explicó? No, nunca, no conocí el detalle, yo simplemente conocía las reglas del juego. Y en perspectiva, ¿cómo lo evalúas? Es decir, ¿por qué se decidió así? Pues mira, yo no tendría más elementos. De repente, cuando no encuentras explicaciones sólidas de, mira, no, porque, no sé, algún tema de trayectoria, de, no sé, algún cuestionamiento. Pero cuando no tienes nada de esto, bueno, pues es inevitable. Jamás me he victimizado. Pero yo creo que la condición de mujer terminaba pesando, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Todavía, ¿sabes? Es un tema que pesa. Pero bueno, te estoy hablando de hace, no sé, cuántos años. Estamos hablando del 12, más de 10, 12 años. Pues Alejandra dijo al principio la política de la que no suena lógico, suena metálico. Sí, claro, oye, Alejandra, pero después te desapareces de la escena política. Es como un recorrido por el desierto, ¿no? Claro, no sé, te fuiste dolida, te enfadaste, ¿qué ha ocurrido? Porque, a ver, tu nombre nunca ha sido ajeno a la política. Sí, sí, es un ratito. Y regresas con tu nombre, un nombre que es conocido, que no es tan necesario que tengas que estar, que no se tenga que estar poniendo el Alejandra Barrales. Llenando de pendones la ciudad. Porque te conocen. ¿Pero qué pasó en ese momento? Pues fíjate que en el 2018, que termina la elección, que fue muy competida, muy desgastante. Pues, obviamente, el cansancio o el desgaste natural de un proceso tan pesado. Mi hija, soy mamá de una pequeñita, mi única hija, en ese entonces tenía tres años, máxima, y yo me había prometido a mí misma que de ganar, pues no iba a ser fácil, pero un poquito, pues, mi hija era la que iba a salir un poquito sacrificada, un tiempo completo, una jefatura, lo que eso implica. Pero también había prometido que si por alguna razón no lograba el objetivo, me iba a dar la oportunidad de dedicarme a ser mamá de tiempo completo. ¿Alguien te presionó, te acosó, te amenazó de expedientes abiertos? No, 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 en lo absoluto, nunca nada. Empecé primero, sin querer, empecé con un tema de, bueno, me voy a dar un espacio, el famoso año sabático, a ver qué se siente, a ver cómo funcionan las cosas, pero la verdad es que... Recomenzarían, fue un poco más de un año sabático. Después empezó un tema de, bueno, vino una pandemia. Casi un quinquenio. Sí, se fue rapidísimo. Hay que restaurar la pandemia. Que política es mucho tiempo. Sí, claro, no, sin duda, pero bueno, vino una pandemia que duró casi dos años, que nadie esperábamos. Mi mamá, que ya no está, ya falleció, se enfermó, pasé también un rato donde había que cuidarla, había que estar aquí con ella. Y entonces se me fue pasando el tiempo. Apliqué para una beca. Siempre en mis pendientes tuve el querer ir a la Complutense, hacer algún posgrado. Apliqué. Se tardaron un rato grande en contestarme. Creí que ya no iba a funcionar. Después me dijeron que sí. Me fui unos meses. Entonces, se fue pasando el tiempo. Se fue pasando el tiempo. Nunca me desentendí de la ciudad. Nunca me desentendí de mis amigos en política. Y nunca me alejé de saber qué pasaba en la ciudad. Me alejé de los reflectores. Y me dediqué a otra parte de mi vida, que la verdad es que 27, 28 años, pues jamás había atendido con tanto detalle, ¿no? La parte personal, mi hija. Ya va a cumplir ahora nueve años. Y bueno, pues ya estamos en otra condición. Como decimos, tú acariciaste o tuviste en la alcance de la mano dos veces la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Así es. Esta pregunta se la he hecho a personajes que han estado en la idéntica circunstancia. Francisco Lavacido Ochoa, el primer candidato presidencial del PRI que pierde en 2000. Josefina Vázquez Mota, que contra todos los pronósticos que sería la candidata, no es la candidata. Y detecto como que hay un proceso duro, hay un proceso sufrido para digerir esto. Sí, sin duda. ¿Cómo lo podrías escribir tú si fue tu caso y cómo lo puedes compartir? Yo creo que las derrotas juegan un papel muy importante en la vida de todos en lo personal, me atrevería a afirmar, pero sin duda en la política también. Yo he tenido, he contendido, como conoces mi trayectoria, estoy acostumbrada a salir a medirme elecciones, procesos, bueno, desde el sindicalismo, ¿no? A partido, a candidaturas, al legislativo. Estoy acostumbrada y la verdad es que han sido muchas más las que he ganado que las que no hemos podido alcanzar, pero me atrevo a afirmar que he aprendido mucho más de las derrotas que de las victorias, porque te regresan los pies a la tierra, porque te humanizan sí o sí, porque te vuelven a decir que aquí no hay nada garantizado, duelen, te hacen más fuerte, te enseñan a reinventarte, a levantarte al día siguiente, una serie de aprendizajes que para mí han sido muy, muy valiosos y sobre todo en este trayecto en donde tomé un poquito más de tiempo de alejarme absolutamente de la política, eso sí no lo había hecho la vez anterior, cuando lo de la jefatura en el 2012, pues fue un ratito, pero me reincorporé al Senado como 15 días después, ¿no? Y ahora, bueno, fue diferente y esta vez me di cuenta que se puede vivir sin estar en la política, sin duda, hay muchas cosas valiosas por hacer, hablo más del aspecto humano, confirmé que me gusta ser estudiante, me gusta aprender, me gusta la academia, descubrí muchas cosas. ¿Has dado clases en algún lugar? Fíjate que estoy así tentada de empezar a comprometerme con eso, pero es una parte que también me gusta, pero también confirmé que me gusta la posibilidad de incidir en la vida de las personas. Si yo puedo hacer que a un número importante de personas le vaya bien, le mejore la vida, eso sin duda es otra cosa, te coloca en otra condición, que yo a veces creo que es hasta karmática, yo creo que es hasta como ir haciendo saldo a favor, yo creo que a veces el que tú le eches la mano a una mamá para que regrese su hijo a la escuela, a un chico para que deje las adicciones y que lo hagas que se anime a recuperar la escuela, o sea, siento que esa forma de incidir en la vida de la gente, eso no lo para. La política no desaparece nunca a ustedes. Sí, es como algo que además, y bueno, además uno sabe si puedes aportar o no en algo, yo me imagino que se aprende que no hay derrotas permanentes, así es, ni hay victorias tampoco que perduren, así es, por siempre, el general MacArthur decía que la diferencia entre la guerra y la política es que en la guerra nada más te matan una vez, así es, sí, claro, eso es muy cierto. El mundo de veces. ¿Y cómo te ha arropado, por ponerlo así, la ciudad ahora que regresas? Fíjate que ha sido un proceso muy interesante, como bien decía Roberto, yo voy encabezando la lista de mujeres al Senado, lo cual para mí ha sido una deferencia del partido, pero yo pedí, le pedí a Dante que me apoyara para que yo pudiera contender también con una candidatura de mayoría, salir a hacer campaña, después de casi cinco o seis años de no estar presente en nada, para mí era muy importante porque todo lo que yo he hecho en cualquier espacio donde he estado, siempre ha sido teniendo claridad del pulso de la gente y teniendo el contacto con la gente, no teniéndole miedo a la gente, porque yo creo que un político que le tiene miedo a la calle, a la gente, que no puede andar transitando en las calles tranquilamente, pues no puede ser un buen político y si yo estoy en esta dinámica, pues sí, quise ir a pulsar otra vez qué dice la gente, cómo me ve la gente y pues estoy muy contenta, la verdad, porque son cinco o seis años de no aparecer ni en una quermés siquiera, o sea, en ningún lado y que de repente llegues y que la gente te vea y, ay, sí, claro, me acuerdo de ti, ay, Barrales, sí, sí te vi, bueno, no, y ya cuando me dicen que además estoy igualita, pues ya me hacen el día que te digo, ¿no?, después de tantos años y ha sido un reencuentro muy, la verdad que para mí muy gratificante, me da mucha energía. Pero, ¿esiste? La gente no olvida también, o sea, de amarillo a naranja. Y sí te lo dicen, sí, claro, sí me he encontrado, no todo ha sido color de rosa, mentiría si te digo que todo mundo, ¿no?, claro, hay mucha gente que sí me llega a decir, oiga, pero yo a usted, voté por usted en el PRD y ahora viene en el naranja, pues sí, pero dígame en qué le fallé, no, bueno, y empiezas ahí, se prestan a la discusión, a mí me gusta discutir, pero me refiero a dar explicaciones, no un tema de, ay, ya no le hago caso, no, o sea, eso es enriquecedor, pero sí, claro, y la gente te ubica perfecto de todo, pero es mucho más el número de personas que encuentro, maestros, usted en la Secretaría de Educación nos ayudó con este curso, con esta beca, etcétera, y usted en el sindicalismo la conocí desde Aeroméxico y a usted ya la conoció, entonces, la lista, luego veo a mis compañeros brigadistas y digo, no vais a creer que soy tan vieja, lo que pasa es que inicié muy joven, pero la gente se acuerda de muchísimas cosas, era un adolescente, sí, sí, es larga la trayectoria, sí, claro. Alejandra, una campaña tiene varios propósitos, tiene obviamente la búsqueda de posiciones, pero también ayuda una campaña especialmente en partidos como Movimiento Ciudadano, ayuda que en particular en la Ciudad de México a construir partido, sí, claro, entonces cada persona, cada puerta que tocas, uno imagina que hay una persona atrás que dice, cómo es el discurso, cómo leer, si le mandamos información de la candidata o del partido, y yo diría que eso ha hecho siempre el sistema de partidos, ya no te digo López Obrador que caminó todo el país durante 20 años, no sé cuánto, lo, 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 lo caminaba desde antes de ser que ese barro, esos no eran los oficiales, pero este, pero, si te pregunto si vas a seguir este, cerca, digamos, con Movimiento Ciudadano, me vas a decir por supuesto que sí, pero te ves construyendo partido en la Ciudad de México, esa es también una apuesta propia, es decir, un proyecto de largo plazo especialmente en la Ciudad de México. Sí, sin duda, sin duda. Me hacía más fácil que fueras candidata, y seguramente sabía esa posibilidad, ¿no? Que fueras candidata de representación para diputada, para, decidiste no hacerlo. Sí, efectivamente, porque, pues porque creo en el proyecto y creo que puedo aportarle al proyecto con mi experiencia, con mi nombre, con mi trayectoria, y eso es lo que quiero hacer. Efectivamente, a mí me gustaría, por supuesto, que la Ciudad de México fuera la otra pieza que le aportara a Movimiento Ciudadano, como hoy lo hace Jalisco, como hoy lo hace Nuevo León, y aunque nosotros pudiéramos o no estar gobernando la ciudad, yo estoy convencida por el tamaño de la ciudad, por la forma, el nivel de participación, politización de los chilangos, las chilangas, estoy convencida que podemos aportar, no solo como Jalisco y Nuevo León, sino incluso creo que mucho más que lo que hoy están haciendo ellos, y esa es la apuesta, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué tengo que votar por Movimiento Ciudadano, aunque usted sea la candidata, más allá de esta candidatura, y no por el bloque opositor de PAN, PRI, PRD, o por Morena? ¿En qué es Movimiento Mejor? ¿En qué usted es diferente? Ya nos diste un poco de acercamiento, pero ¿cómo respondes cuando específicamente te dicen ¿por qué no tengo que votar por Clara Brugada o por Sebastián Santiago Otavuada? ¿Por qué? Bueno, lo que me da oportunidad a la gente es de comentarle, mire, porque si usted lo único que va a votar es por cambiar el nombre de las personas o cambiar el nombre del partido, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Pues porque así ha pasado en el país, porque sale un partido, sale el otro, entra un hombre, entra el otro, y eso no le va a cambiar nada. Revise lo que ha pasado y no ha cambiado nada. ¿Qué es lo que plantea Movimiento Ciudadano que cambie la forma de hacer política? Necesitamos políticas de largo plazo, transeccionales, que no estén pensadas en una persona, en sellos personales. Queremos sentar las bases, que esa es realmente la motivación que yo tengo para llegar al Senado. Yo quiero hacer un andamiaje jurídico que obligue, que permita a dos cosas, sobre todo, que estoy convencida que pueden hacer la diferencia. Uno, pensar la ciudad y el país a largo plazo. Que lo que hagamos, lo que presente un presidente, un gobernante, no sea una visión de seis años, tres años, sino qué requiere esta ciudad para tener agua garantizada los próximos 30 años. Qué requiere esta ciudad para tener movilidad dentro de 30 años, desde ahorita a 30 años. Y así en cada uno de los renglones, vivienda, pero no vivienda para el tres años, seis años, vivienda para 30 años en esta ciudad. Empleo. ¿Qué empleos necesitamos? Los jóvenes que tienen que estudiar, qué universidades son las que hay que desarrollar para que los jóvenes se puedan insertar al empleo. ¿Cómo vemos esta ciudad en los próximos 30 años? Hay que hacer ese andamiaje jurídico para que la ciudad, el país, se planteen, se planifiquen a 30 años. Y el otro elemento que me parece primordial, ciudadanizar la política. ¿Cómo? Discutir con la gente. Tú estás haciendo hoy un aeropuerto, por ejemplo, un tren maya, para citar algo que está en los medios todos los días. Un tren maya en donde tomas decisiones, hay que hacerlo de esta forma, con esta ruta, este rumbo. Y el pequeño detalle es que no lo platicaste con los empresarios, con los trabajadores, con el pueblo, con los ingenieros, con los arquitectos. O sea, es un proyecto personal de alguien que ni siquiera se ocupa de decir es para esto, este es el objetivo, vamos a medir, necesitamos medir cuál era el objetivo. Pues no sé, si el objetivo era desarrollo económico, bueno, habrá que medir si realmente funcionó. Si el objetivo era turismo, pues también habrá que medir. Si el objetivo era, no sé, empleo, pues algo tiene que ser. Pero un tema de repente de que esto es lo que vamos a hacer porque lo digo yo, porque yo soy el que gobierna, pues eso no va a ser. Necesitas oír a la gente. Y hay gente a la que no le gusta o trabajar con los ciudadanos. Entonces, pues que no dependa del estado de ánimo de nadie. Mejor hacemos leyes como la que hice en la ciudad de participación ciudadana, de presupuesto participativo, que llegue quien llegue, aunque no les guste, pues tienen que oír a los comités vecinales. Creo que tenemos una última pregunta. El camino no está sencillo. Esta es la ciudad más politizada del país. Claro, por eso. Y más enterada incluso. Claro, por eso tiene riqueza escuchar a la gente y por eso a muchos les da miedo, porque no es sencillo sentarte con un comité vecinal. Hoy hay comités vecinales muy famosos como el de Polanco, como el de Las Lomas, como el de La Condesa, como muchos otros comités vecinales que le dan miedo a mucha gente porque dicen, no, el comité vecinal quiere que le enseñe mi proyecto. Pues sí, pero tienes que oírlos. Pero una vez que los convences se hace toda la diferencia. ¿La campaña de Álvarez Maínez te ayuda? ¿Te va a ayudar a traer esos votos que necesitas? Sí, yo estoy convencida que sí. Y lo veo día con día en la calle. Sí tengo que reconocer que al principio era difícil desde el nombre. La gente de repente decía, ¿quién es su candidato? Maínez. Pero te hablo del primer día y luego la siguiente semana y luego la otra. Y hoy, pues yo ni siquiera tengo que llegar a decirle nada a la gente. Me ven con mi tenue naranja fosforescente y la gente empieza a cantar y sobre todo niños y jóvenes. De verdad que si los niños votaran no te quiero decir quién arrasa la elección. O sea, ahí está el voto de las universidades. De verdad. O sea, es impresionante pero ahora ya no tengo que explicar quién es Maínez y cómo ya la gente te ve de repente y ya vamos con Maínez. ¿Verdad? Sí, de verdad ha sido muy gratificante el crecimiento que está teniendo. Última pregunta. ¿Cómo respondes a la percepción o a los señalamientos de que Movimiento Ciudadano tiene una estrategia alineada con Morena? Alineada con el López Obradorismo. Me vas a decir que no es cierto. Pero, ¿cómo se tendría que ver a la siguiente bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso en particular, en los gobiernos, donde sea poder, digamos? ¿Y qué te preocuparía que pasara para que tú dijeras hijo de la, a lo mejor me equivocé de estar aquí? Mira, yo creo que son dos momentos. Uno, como cuando uno va a buscar empleo. Tú puedes prometer lo que sea, pero la gente lo que te pide son referencias. A ver, ya me prometiste algo, pero a ver, déjame ver qué has hecho, dónde has estado. Y hay datos contundentes que dicen claramente cómo ha votado Movimiento Ciudadano en todas las iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados y en el Senado. No traigo la gráfica aquí ahora, pero las gráficas te pueden mostrar que ha sido mayoritariamente el PRI que ha votado, sobre todo al principio del sexenio, cuando se hablaba mucho del famoso primor. Después, el siguiente acompañamiento importante lo hizo Acción Nacional, y los últimos en coincidir con Morena ha sido Movimiento Ciudadano. Me parece que esa es una señal muy contundente de quién le ha hecho el juego a Morena, al gobierno en turno, y esa es una parte que no hay que dejar de lado. Y la otra es lo que sigue para nosotros en el Senado. Yo le estoy apostando y llamado a la ciudadanía y lo voy a seguir haciendo a que revise lo importante que es, sobre todo en este momento, contar con un contrapeso, un Senado con equilibrios, un Congreso que guarde equilibrios, que sepa distinguir entre a qué cosas hay que decirle que no. No podemos decirle a todo que sí como se pretende de repente que se enojan cuando pides discutir, conocer, contrapropuestas, etc. Esa es una parte importante. Y la otra, consenso. Lo que hoy le urge a este país es acuerdo, diálogo, consenso, hacer política. Eso es hacer política. En mi opinión, en mi experiencia, hacer política no es ir a decirle a todo que no. Y yo tengo muy claro que voy a ser senadora de la República por movimiento ciudadano. ¿Qué significa eso? En el momento en el que yo llegue al Senado de la República pues me asumo como senadora en la República y en la República pues estamos todos y hay que hablar con todos y hay que discutir con todos y ojalá que todos llegáramos así. Yo de verdad me cuesta mucho trabajo ubicar, también los conozco, bancadas que de plano no te hablan. O sea, no te voltean ni a ver, no te saludan porque tú eres de otro lado. O sea, eso, qué nivel, ¿no? Creo que esa es una parte que necesitamos. Yo voy a poner mi parte, voy a ofrecer mi trayectoria, mi oficio, yo he tenido vocación de negociadora desde el ámbito sindical y es lo que voy a poner al servicio del país y de la ciudad. Alejandra Barreras, es un gusto tenerte y lo será siempre tenerte en la CIA Rota. Muchas gracias. Hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la CIA. Especialmente muchas gracias a ustedes, amigos, amigas de la CIA Rota. Nos vemos en la próxima charla con la CIA Rota. Hasta luego.